El reto es cambiar los incentivos de apoyo a la investigación, promoviendo investigación articulada, colectiva, en torno a retos comunes que promueva la convergencia más que la competencia. Tratar de entender el impacto de lo que sucede con las democracias neoliberales en diferentes partes del mundo, en una Latinoamérica muy convulsionada, con un Chile que era casi un showroom del neoliberalismo y tuvo sus inconvenientes, inclusive en esa imagen. Pero específicamente, ¿cuál es el impacto de pensar la ciencia dentro de los circuitos democráticos y qué cosas hay que poder ir a rever en los circuitos de investigación científica para poder pensar en lógicas que aumenten los niveles de democracia? Bueno, para comenzar hay que romper el reduccionismo, las barreras que hay entre las diferentes disciplinas y esta limitación que tiene la ciencia occidental, sobre todo la tecnociencia occidental, de verdaderamente comprender los fenómenos complejos que están detrás de todas las problemáticas que enfrenta la región. Se ha planteado el que hay dos retos, por un lado romper esta visión unidisciplinar, porque los problemas no son una disciplina, son multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios y además son complejos. Entonces, también tenemos el reto desde las humanidades, las ciencias, las tecnologías de esta transformación de paradigmas, de paradigmas reduccionistas a paradigmas científicos que entiendan lo sistémico, lo complejo, pero también la incorporación de nuevos, no de nuevos, sino de saberes que no están generalmente inscritos formalmente en el quehacer científico y tecnológico y que han demostrado al mundo que tienen mucho que decir para resolver algunos de estos retos que nos están presentando el mundo de hoy tan destrozado ambientalmente, tan convulsionado. Y yo ponía el ejemplo del coronavirus, en donde se enfrenta una potencia como China con un desarrollo científico tremendo y le cae un... bueno, y el mundo entero, ¿no? Y empieza una epidemia que se puede... o se está volviendo pandemia sin que realmente entendamos qué está pasando. Y la solución que podría estar detrás del entendimiento de esta emergencia, de estas epidemias, necesariamente tiene que ser transdisciplinar, necesariamente tiene que implicar un pensamiento crítico, humanístico, socialmente y ambientalmente comprometido, porque se está viendo aquí claramente que una visión individualista de la salud es errónea. La emergencia de una enfermedad como esta implica el entendimiento de la salud como un fenómeno colectivo y emergente y retroalimentado, no solamente lo que pasa en el cuerpo humano y en las comunidades humanas, en las sociedades humanas, sino con el medio ambiente, con los animales. En fin, es un ejemplo muy bueno de la limitación tremenda del desarrollo tecnocientífico. Y bueno, hoy por hoy los chinos están enfrentando esta epidemia con una combinación de herbolaria tradicional con un interferón recombinante producido en una pequeñita isla socialista del mundo que se llama Cuba. Entonces, bueno, es una lección. Yo creo que es una lección de cómo tenemos que seguir luchando por una transformación de las estructuras económicas, la economía política, el orden económico y político del mundo y geopolítico, porque no podemos seguir por la misma vía, la misma naturaleza, las crisis ambientales se están dando cuenta de cuán errónea ha sido la organización, la estructura política económica del mundo. Y esta está íntimamente relacionada con las políticas tecnocientíficas y la forma en que se ha ido subsumiendo la ciencia y destruyendo la república del conocimiento como lo planteaba Polanyi, hacia tecnociencias que solamente van dirigidas a ir mercantilizando el conocimiento en el mejor de los casos y en algunas ocasiones prometiendo soluciones maquilladas de ciencia y abandonando por completo inclusive el quehacer científico comprometido con los principios epistémicos. Y todavía, como decía hace un momento, está el reto de incorporar a este quehacer científico occidental honesto que hay que recuperarlo, el pluralismo epistémico que tiene raíces muy hondas y en particular en nuestra región latinoamericana y que estamos convencidas, convencidos, pueden tener explicaciones y soluciones a muchos de los grandes retos que estamos enfrentando. Pensaba en relación a esto, saberes diversos, pero posiblemente la otra pata y entiendo que en eso están trabajando con mucha contundencia que tiene que ver con las evaluaciones científicas. ¿Qué importancia tiene la evaluación científica en las lógicas de democratización de esos saberes? Claro, una de las herramientas para mantener a la comunidad científica totalmente atomizada, totalmente desarticulada y por lo tanto inútil, diría yo, y sobre todo acrítica, es el evaluar siempre en función de cuestiones primero cuantitativas y después individualistas o egoístas. Entonces el reto es cambiar los incentivos de apoyo a la investigación, promoviendo investigación articulada, colectiva, en torno a retos comunes que promueva la convergencia más que la competencia y hacer cambios en los sistemas de evaluación, por ejemplo en México, en el Sistema Nacional de Investigadores, que sean congruentes con estos cambios de incentivos en la promoción de investigación más focalizada, no en los temas aislados unos de otros, sino en las problemáticas reales concretas. Y en estos procesos colectivos de generación de conocimiento que involucren además diversos saberes, estamos convencidos que van a emerger nuevos descubrimientos y nuevas herramientas que van a ser muy útiles para justamente romper los obstáculos que han primero permitido que se profundicen las crisis al grado que están en el mundo y después impedido que se resuelvan los problemas que se han creado. Por último, ahora sí, en esta lógica de mirada latinoamericana, ¿qué importancia tiene pensar en conjunto? Y pienso particularmente en Argentina, por las dimensiones políticas. Bueno, tiene una importancia muy profunda, tanto desde el punto de vista epistemológico como pragmático. ¿A qué me refiero? Vivimos en Latinoamérica, yo creo que un segundo momento de cambios en los regímenes, en particular de Argentina y de México, hacia una transformación con promesa, yo digo con promesa porque hay que demostrar de mejorar las condiciones de vida para todas y todos los mexicanos, los argentinos, es decir, romper con el neoliberalismo que ha dejado costos tan importantes para nuestras naciones. Pero hay mucho que aprender de otras naciones que desgraciadamente están volviendo a sufrir golpes de Estado, como ocurre en Bolivia, en fin, y otras naciones que han ejercitado este impulso transformador, Brasil, Ecuador, y que tienen una experiencia muy, muy valiosa. Entonces es fundamental articular eventos como estos, iniciativas que nos permitan ir sumando estas experiencias, ir aprendiendo de ellas y también ir compartiendo las fortalezas que tenemos en Latinoamérica. Se hablaba de la riqueza biocultural, es fundamental promover una ciencia abierta latinoamericana, hablar más en nuestros idiomas castellanos y originarios y entendernos entre nosotros más que estar tratando de comunicarnos a través de una lengua que no hablamos bien ninguno de nosotros. En fin, hay muchos retos y muchas cosas que desde mi punto de vista son muy promisorias para realmente fortalecer las capacidades de generación de conocimiento y de articulación con otros saberes y desde ahí cómo este quehacer nos puede llevar a generar una fuerza transformadora por el bien de todas y todos y de reconstrucción y de preservación del ambiente que se está convirtiendo como un en un común denominador también de algunas de las expresiones más dolorosas de las problemáticas socioambientales de la región. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ti. Gracias.